Bienvenidos a Mundo Azul y Oro Casualidad que ese mismo día también debutaba el colombiano Bermúdez El loco hace su debut en la bombonera por la Supercopa Sudamericana frente al Cruzeiros de Brasil Su debut Martín no puede convertir con la camiseta Seneise Pero un 30 de septiembre si logra convertir su primer gol con la camiseta de Boca frente a Independiente Ese 30 de septiembre en la bombonera frente a Independiente Era el primero de sus 236 goles con la camiseta del club El cual sería el primero de sus 236 goles en el que terminaría en la cima de la tabla de goleadores de la historia del club Mientras que su último gol lo convertiría en el centenario en la cancha de Quilmes en un empate 2 a 2 hace 10 años atrás Así que acá los dejo con el video cortito del loco Palermo en el día de su debut El camino de Beira El saludo de la torre al debutante Martín Palermo También se estrenó el colombiano Jorge Bermúdez La paria, la torre, el loco y el arquero En la supercopa Trabaja Palermo Y antes que pueda intervenir Arrua Barrera Vida la saca el corte Torezani pone a Puccia el empate El encuentro fue Chato muy flojo futbolíticamente Casi Palermo También tiene su bautismo con un gol Le dejó Vida El tiro libre de Solano Brillante el arquero brasileño Los campeones de la Libertadores Que fueron derrotados de la boca Fue de definirse como esto Aplausos para la boca Y las voces de los protagonistas Caña que la tiene Caña que quiere sorprender Caña Solano que quiere pero no puede La paria para entrar Le quedaba para la suba Obritado para el arco Y esto vale con el de Palermo Con el de Palermo Gol Gol De boca A los 30 segundos Martín Martín El loco Palermo Boca 1 Independiente 0 Todo mal Independiente Aquí toma mal la marca La pelota sale rechazada Por un jugador independiente Hacia atrás Cuadrita Palermo Que está adelantado Aquí está El Pochi Chávez Arranca Chávez Intentará hacer la diagonal Se abre No ir La pelota es para Palermo Le pega Martín Y no Gol 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 De boca El goleador Sí Martín lo hizo Palermo Señores Que alcanza Alene San Filipo Tiene ahora 227 Palermo Bien sino Con ese golazo Martín Descuenta En este partido Si no lo hace Palermo No vale Qué barro el loco Tuvo espacio Se preparó Apuntó Le pegó Esta vez Ni triple Impresionante El remate Del loco Martín Fabuloso Fabuloso Le dieron espacio Tiempo La mandó a guardar Si no la hace Martín Si no lo hace El loco En Boca Señores No vale Maravilloso El sexto de Palermo Como dijo Marcelo Igual a San Filipo En el quinto lugar Bien amigos Esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse al canal Activen la campanita Para que Youtube Les esté avisando Cuando suba un contenido nuevo al canal Así no te lo perdés Estad atentos Porque en cualquier momento Subimos más videos De este Del Club Atlético Boca Juniors Suscríbanse al canal Activen la campanita Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!